Muchas gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. Y es necesario mencionar que es importante ocupar la tribuna para que también las y los ciudadanos de esta capital puedan tener conocimiento más claro de lo que se discute en el Congreso de la Ciudad de México, obviamente ocupando los medios de comunicación del propio Congreso. Y mi intención de estar aquí en tribuna es principalmente porque se ha explicado de manera precisa. También le damos la bienvenida a las personas con discapacidad. Diputado presidente, solicitaría que se tenga respeto. Se ruega a las y los invitados, guarden respeto al diputado orador. Siga hablando, señor diputado. Y diputado presidente, solicito el respeto porque yo los escucho con atención y no los interrumpo, no los interrumpo en su exposición. Y de hecho subo a esta tribuna porque soy un convencido de que generar comunicación y diálogo, no esta interrumpción vana, sin sustento, patética, no lo venimos a hacer. Los escuchamos con mucho respeto y el debate se da directamente aquí en la tribuna, con altura de miras y con responsabilidad. Antes de subir a esta tribuna hablé con el diputado Christian von Rerich y con el diputado promovente de la iniciativa y ver las condiciones que pudieran tener viabilidad. A lo mejor hay diputadas y diputados de su propia bancada que no se dan cuenta de eso. Y aquí lo demuestran tratando de interrumpir la intervención de diputadas y diputados. Es lamentable que hagan esto y están en su derecho de poderlo hacer también. Bien, subo aquí para decirles que también la bancada de Morena no recibe línea absolutamente de nadie, se respeta plenamente. Y yo pediría también a la mesa directiva, tenga el respeto, son quien conduce, quien conduce. No vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer en provocaciones. En la bancada de Morena, desde un inicio de este periodo legislativo, tuvo la capacidad de dialogar con la oposición y hoy por eso está el diputado Jorge Gaviño en la mesa directiva. Y el diputado Tave preside la Junta de Coordinación Política. Hemos tenido… nadie está hablando. Diputado, por favor. Sí, diputado. ¿Con qué objeto? A través de su conducto, hacerle una pregunta al orador. Diputado Carlos, ¿acepta la pregunta? Con todo gusto, con todo gusto. Sí la acepta. Nada más que nos refiera el diputado Carlos si la transición a la Jucopo fue un derecho constitucional consagrado en la carta y que los constituyentes de ese momento lo hicieron o fue un regalo de Morena. Ahora se lo tenemos que agradecer. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado. Con gusto le respondo al diputado Héctor Barrera que no hay en el grupo parlamentario de Morena la intención de violentar ni la constitución política ni nuestra norma interna. La respetamos plenamente. Lo platicamos. Por eso dije, diputado, desde un inicio que privilegiamos el diálogo con todas las fuerzas representadas en este Congreso de la Ciudad de México. En ningún momento en mi intervención dije que era una alegre concesión o era un regalo. Es el reconocimiento a la propia constitución política de la Ciudad de México. Y el grupo mayoritario en este Congreso se maneja con altura de miras y con mucha responsabilidad. La responsabilidad que nos obliga a ser la mayoría, porque así lo quiso en el pasado proceso electoral del 2018 las y los ciudadanos de este Congreso, dándonos una amplísima mayoría aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Y el grupo parlamentario de Morena se conduce con responsabilidad, con respeto. Eso es lo que hacemos directamente en el Congreso de la Ciudad de México. Diputadas y diputados, compañeras y compañeros, Yo les quiero comentar que Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, no recibe línea de absolutamente de nadie. Nos conducimos directamente como vida orgánica, como grupo parlamentario, representantes del poder legislativo de esta Ciudad de México. Y obviamente vamos a estar a la escucha de las y de los diputados que consideren que sea necesario esta vía para que podamos lograr los acuerdos que beneficien a la capital. Hace un momento la diputada Zúñiga mencionó de manera precisa los avances que se han tenido en atención a las personas con discapacidad o con algún problema de disminución visual, como hay muchos invitados el día de hoy. Por eso subo a esta tribuna a sustentar mi dicho que es necesario que este punto de acuerdo se vaya a comisión y se revise de mejor manera y obviamente cubriendo todos los aspectos que sean necesarios. Y reforzando que el grupo parlamentario de Morena en ningún momento va a cerrar la ruta de comunicación, porque en el Parlamento se viene a eso, se viene a hablar, se viene a dialogar, se viene a discutir y se viene a debatir, pero obviamente con respeto. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.